Ikran estuvo expuesto a las amenazas de Soner. Ikran le había dicho a Soner al principio que, no puede hacerme creer que ha cambiado. Soner había amenazado a Ikran con la niña. Celal, en cambio, había puesto somníferos en la sopa de Elif. Elif no se iba a beber la sopa. Ikran aceptaría la oferta de Soner, aunque de mala gana. Emre estaba seguro de que Ikran no aceptaría esta oferta. Ikran dijo, tomé una decisión, a la partida de Emre. Ikran iba a aceptar la propuesta de matrimonio de Soner. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.